... Podemos decir prácticamente que es el 100% de acatamiento, decimos un 99% porque puede quedar alguna escuela que nosotros no entre dentro de nuestro relevamiento, pero en general las 17 seccionales que conforman a la UTELPA nos han mandado un panorama del inicio de esta mañana con un paro rotundo, contundente en toda la provincia de La Pampa y estamos hablando de todos los niveles del sistema educativo, tanto inicial, primaria como secundario, el acatamiento ha sido prácticamente total. ¿Sigue con la postura de no convocar a la paritaria o por lo menos incorporar en el temario la cuestión salarial y lo que han pedido ustedes? Julio queda muy largo, dijeron, para lo que va a ser la activación de la cláusula de gatillo, ¿pueden ver más paros? Mira, nosotros hoy principalmente estamos llevando las voces de nuestros compañeros y compañeras de cada una de las escuelas por más puestos de trabajo, ese es nuestro eje. Es nuestro eje. Hoy necesitamos respuestas concretas y rápidas porque la pandemia profundizó la desigualdad social que repercute directamente en las escuelas porque somos parte de esta sociedad. Entonces hoy estamos reclamando que para el acompañamiento y seguimiento de las trayectorias de nuestros estudiantes necesitamos más puestos de trabajo. Por supuesto que no dejamos de lado tampoco lo salarial porque la inflación todos sabemos que ha impactado terriblemente en el salario de los trabajadores y trabajadoras que hay una devaluación, que hay una pérdida del poder adquisitivo. Le estamos diciendo al señor gobernador hace ya varios días, fuimos los primeros, en decirle que esos 10.000 pesos que todavía hoy no sabemos cómo los va a aplicar, sea una suma fija por única vez y que se aplique el acuerdo paritario como hemos firmado después en julio. Dijiste que se venían a hacer escuchar, el gobernador hace muy poquito dijo que por un lado siempre han estado abiertos al diálogo y en relación a lo que tiene que ver con la creación de puestos de trabajo también dijo que están cumpliendo con esa parte. Nosotros queremos cargos genuinos, no convocatorias como se están dando en estos últimos días como que nos dan respuesta a través de convocatorias y suplencias. Queremos cargos genuinos en el sistema educativo. Quiero dejar claro que al secretario de Trabajo ya le enviamos un pedido de apertura para el día de mañana de la paritaria con los temas, las temáticas, las demandas que nuestras voces, que nuestros delegados y delegados nos han traído al sindicato. Hoy es jueves, ¿ya se aceptó? ¿Cómo? Hoy es jueves, ¿ya lo aceptó? No, nosotros estamos pidiéndole que mañana viernes 10 pusimos fecha, queremos que se abra la paritaria.